Hola chachetillas y bienvenidos otro día más a mi canal Bienvenidos al octavo día en Portugal, Lisboa Dentro de introducción Muy buenas chachetillas, pues hoy estamos aquí en el puerto porque vamos a coger el barquito para estar de 10 a 5 de la tarde Estoy un poco, que tengo ganas, pero más miedo que ganas De verdad, estoy cagándome, estoy cagándome en tus muertos, de verdad ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por cierto, he rotado la pomela, sí amigos, he rotado la pomela Ya os enseñaré cómo se va a rotar la pomela Creo que ya lo dije, bueno, creo que ya lo dije en el anterior vídeo Pero la he cagado Y ya le voy a poner este que también es Me la regaló una chachetilla amiga mía Gracias, si ves el vídeo Llevamos todo el video por haber, yo mi camarita Siempre abrigoreo, always Tengo miedo porque creo que se me va a caer la cámara Pero... Pues ya nos vemos después Esta es la introducción Creo que no me he despedido del vídeo de ayer Nos vemos después, te dirías Vamos a esperar hasta las 10 porque son las 10 menos 20 Os preguntaré ¿Es por qué mierda nos lleva a sudadera? Si vas al barco a tomar el sol Chica, ¿sabéis qué? Hace un frío Más que en el polo norte, ¿vale? Más que en el polo norte Y como los osos, esos polos Ay, yo qué sé, qué estoy diciendo Todavía estoy dormida Me he echado rímeles de water blue De ese Super guachi Verás esta noche para quitármelo Y por eso es que hace muchísimo frío Encima está nublado Chica, no hay sol ¿Dónde está el sol? ¿Me puedes explicar dónde está el sol? Te pregunto No sé ¿Te has escondido? ¿Te has escondido? Estancados en el mar Es que ¿sabéis qué pasa? Que está esto aquí Trenilla Como no lo hemos visto Hola, chicas Estancados en el mar Chica Tengo miedo Estamos encerrados Estamos a trapoza La que tengo miedo Tengo miedo Que no hay fondo No hay fondo Oye Es que no hay fondo Solo hay moco verde Son las 11 y cuarto Tengo miedo Tengo miedo Es que mirar Y hay que ir ahí Espera Es que mirar Esta Esto lleno de tierra Lleno de tierra Se mueve el barco Se mueve el barco Mueve menos ahora Acabamos de anclar El ancla Bueno, de echar el ancla Y estamos aquí parados Justo en la orillica Y no sabes lo que me has tomado Inexplicable Hemos comprado también bocadillos Bueno, dos para cada uno Para comer Por la telilla Hemos hecho nuestra primera parada Yo ya he bajado Ya sabéis por qué Y estamos en la playa de Faro Detrás de estas casas De aquí Hay una calle Y luego hay una playa Y vamos a comer el bocadillo ahora Oye, pues el agua no es que está fría, ¿eh? No, el agua no está fría Está más caliente que valiente Fíjese que es el Atlántico Ay, mira, este me gusta Sí, todos son iguales, Alicia No, no son iguales Aria, hay de lomo y jamón Lomo y jamón Toma Jamón serrano Ya hemos vuelto a retomar la marcha Ya por fin ha salido el solecico Ya hace un poquito más de calorcico Pero frío igualmente Me he mojado toda la manga Porque al estar ahí delante Salpicaba todo Odio los barcos que pasan por eso Aquí tenemos otro incidente, amigos Sí, aquí es que nos pasa de todo Yo es que soy una café No tenemos gasolina Bueno, nos hemos quedado Que no va al motor Ni tampoco de la batería Ni tampoco de la gasolina Nos hemos quedado estancados aquí Sí, señor Sí Y gracias a Dios no nos chocamos con eso Porque hay una cosa aquí en el mar Que menos malo Chicas Es que estas cosas solo me pasan a mí Te lo digo Por eso no tengo fobia al mar Definitivamente son las 2 y 20 Y era el barco hasta las 5 Pero me da a mí que no Que a las 5 son muertos Vale Resulta que nos ha pasado de todo O sea, de todo O sea, es que no nos ha dado tiempo Nada Cero No hacía sol Hacía frío Que si nos ha pasado esto con el motor Que si lo otro Nos quedamos encerrados ahí Pillados con la arena Porque claro Como estaba la arena El motor pues había consumido toda la arena ahí Y no podíamos salir No sé Que teníamos que apagar Y luego ha venido un señor a ayudarnos Después Que ya ha sido el colmo Y ha hecho a la mierda todo Y nos hemos venido Nos hemos venido al hotel Aquí Que ya hemos Que ya Dejamos las toallas Cogemos las toallas bonitas Bonitas del hotel Y nos vamos a la piscina A comer Porque Ya es hora Así que Chachetilla sí es Ha sido súper guay Acabamos de llegar de la piscina Y ahora nos tenemos que duchar Porque vamos a salir A tomar un heladito Porque la verdad Que hace muchísimo viento arriba Es como ayer Es que igual Es que me cago en todo Algo diferente No, ¿verdad? Vale A por cierto Sí, también Me he tomado el sol así En vez de así Blanca Negra Chica Dos hostias Voy a duchar Y ahora nos vemos De chachetillas Bye Ya he terminado de ducharme Me he puesto mis gafitas Y os voy a enseñar Lo que me he puesto Me falta maquillarme Vale, lo que me he puesto Es la ropa de mango La camiseta de mango Los pantalones de mango Y las búfalo Y luego pues esto Que es de By Nadia Los pendientes de mulaya Sí, me los compré ahí Hace dos años Me he secado el pelito Y se me queda Leisito Realmente check Alá Nos vamos Ha tomado uno al alito Uno al alito Porque ya me he puesto Aquí meta para granitos No sé si os acordáis Que os dije Que se me había roto esto Bueno, pues ya la he cambiado Y no he podido enseñaros Por dónde estaba roto Y cómo estaba roto Pero os puedo contar la historia Y era aquí Genial Han sido muy amables Han sido muy buenas Y me la han podido cambiar Y ahora estamos sentados En un bar Bueno, un bar Heladería Una heladería Para pedirnos unos heladicos Así que luego los vais a ver Luego os lo enseño Me lo han traído Mirad qué rico Vanilla, nutella y gofre Quedaos Para coger unas chaquetillas O sudaderas Porque por la noche Hace fresquivir Y he dejado a la Pamela Y he dicho Bueno, pues Ay, no tengo memoria Así que Pues ya tomo todo preparadito Mirad el niño Lleva una chaquetilla Vaya hostia Te acabas de meter Bueno, hemos venido Un italiano Y yo me voy a pedir ¿Dónde está? Esta Me encanta Me flipa Adoro Pero sabéis lo malo Que no ponen piña Que no le han puesto piña No le ponen piña Yo me... Pues no Por cierto Teníamos reserva a las 9 Y estábamos dando un paseico Son las 8 y media Y he llegado al restaurante Yo tan lista Digo Venga Vamos a hacer algo bueno Por la family Vamos a... Venga Voy a hacerlo Yo Voy a... Yo Me siento en la mesa Y me dicen Era las 9 La reserva Yo sí Genial La he cagado En vez de hacer una cosa bien Todo genial Venga Un aplauso para Alicia Gracias Somos unos ansias Y ya nos hemos terminado la etapa Mira Ya hemos terminado de cenar Y ahora yo tengo una sopa Que me... Bueno, pues eso Que me voy a ir a la cama A dormir Que tengo sueño La verdad Tengo mucho sueño Estoy así Así que nos vemos en la habitación Y ya casi ha acabado el día Me veo muy guapa Esta luz me gusta Además me he quemado Me encanta más Bueno, yo ya son las 12 y 2 de la noche Yo estoy editando el vídeo Hace un calor que me muero Están estos dos ya casi dormidos Y yo voy a ponerme a editar el vídeo De ayer O sea, de hoy no Todavía estoy con el de ayer Y casi se me olvida Despedirme de este vlog Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Que os lo hayáis pasado muy bien Que os haya reído Que os haya entretenido Y no olvidéis que os amo muchísimo Y nos vemos en el próximo Os amo Adiós Adiós Adiós